Ingris Murillo Mosquera laboraba en el área administrativa del Hospital San Francisco Luis Jiménez de Carepa en el Urabá antioqueño. Por ahora se desconoce quiénes son los responsables de este crimen que ha consternado a la región. En un hecho lamentable, fue ultimada de una femenina al sitio, llegaron unidades de la Fiscalía y de nuestra Policía Judicial, los cuales estuvieron recolectando toda la evidencia física y elementos materiales probatorios con el fin de identificar y hallar a los responsables materiales de este hecho y así ponerlo a órdenes de la justicia. En un segundo hecho, en zona rural del corregimiento de Currulado de Turbo, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de otra mujer cuya identidad se desconoce. Sobre estos dos casos, las autoridades apenas recogen los primeros elementos probatorios para tratar de esclarecerlos. Por ahora se desconoce los móviles y sindicados.